Buenas tardes, vamos a dar inicio a los talleres de la tarde y ahora tenemos el taller de Juan Maranda sobre vender servicios con WordPress, así que que lo disfrutéis. Un aplauso por favor. Gracias a todos por haber venido, gracias a la organización y a los voluntarios por haber elegido mi taller y sobre todo por todo el trabajo que están haciendo porque los que hemos estado detrás sabemos todo el trabajo que hay para montar algo así, así que yo pido también un aplauso para ellos, por favor. Y bueno, pues en mi charla de hoy vamos a hablar sobre cómo vender servicios utilizando WordPress. Antes de nada, para el que no me conozca me voy a presentar. Soy Juan Maranda, muchos me conoceréis seguramente porque tengo un blog que aparece de vez en cuando en Google cuando la gente busca algo de WordPress que es ULP Novatos. A partir de ahí tengo también una plataforma de formación donde doy cursos para implementadores que es www.academia.es y un proyecto nuevo que va a salir el día 7 de febrero, aprovecho ya para decirlo, a través de YouTube que es un programa en directo que tratará sobre WordPress en general. Y bueno, pues una vez hechas las presentaciones vamos a pasar al índice de lo que vamos a ver durante los próximos 90 minutos. Espero que ninguno os durmáis porque es muy mala hora, es la hora de la siesta y espero que estéis más o menos interactivos conmigo. Vamos a aprender a poner a la venta distintos productos. Vamos a probar con un producto que es una venta simple, que va a ser un servicio. Vamos a poner a la venta un producto que va a ser recurrente, con pago recurrente. Y vamos a poner a la venta un producto que va a ser un servicio, pero para el cual hay que concertar una cita con un día y una hora determinada. Un producto reservable. Esto lo vamos a hacer utilizando dos plugins, como estáis viendo, en el módulo 1 y en el módulo 2. La temática va a ser la misma, solamente vamos a utilizar dos métodos. Uno va a ser el WooCommerce y otro va a ser Easy Digital Download, que son los dos plugins que más se utilizan dentro del repositorio de WordPress para vender productos o servicios en este caso. Antes de empezar, lo que tenemos que saber y tener claro es quién puede vender servicios. Pues obviamente todo aquel que tenga un servicio que vender, de cualquier tipo. Cualquier tipo de producto que sea un servicio se puede vender online. Evidentemente, el que se dedique a temas digitales, su método para venderlo siempre va a ser Internet. Pero, ¿por qué no?, también lo pueden hacer aquellos que tengan servicios que no sean digitales, que sean negocios a pie de calle. Por ejemplo, una clínica veterinaria, una peluquería, un salón de belleza, masaje, etc. Todo esto, al fin y al cabo, son servicios y lo vamos a poder poner a la venta. Como he explicado antes, lo vamos a poder hacer de pago único y de pago recurrente. El pago recurrente quiere decir que cada X tiempo que nosotros programemos, se va a realizar un cargo a la tarjeta del cliente. Es un servicio que no tiene un inicio y un fin determinados, sino que se va a repetir en periodos determinados. Y los siguientes servicios serían, con cita previa, aquellos que haya que hacer una reserva para garantizar que cuando el cliente reserva ese servicio y ya tenemos el hueco en la agenda reservado a él, lo va a pagar. Es decir, cuando el cliente llega al comercio o cuando le ofrecemos ese servicio, ya lo ha pagado de antemano cuando ha hecho la reserva. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poner a la venta estos servicios utilizando WordPress? Pues evidentemente, un hosting con un dominio. Vamos a necesitar una instalación de WordPress. Vamos a necesitar determinados plugins y add-ons para esos plugins. Y por último, vamos a necesitar una pasarela de pago, que será la que conecte mi banco con la tarjeta del cliente, que al fin y al cabo es lo que se trata, vender servicios para ganar dinero. Bueno, esto lo vamos a hacer, como he explicado antes, utilizando dos plugins, WooCommerce e Easy Digital de Oloa. ¿Cuál utilizar en cada caso? Pues es indistinto. Depende del producto que vayamos a poner a la venta, tenemos que utilizar uno u otro. A grandes rasgos, con los dos, se puede hacer todo esto que he explicado. En uno habrá que utilizar más plugins, en otros menos, y los plugins podrán ser gratuitos o podrán ser de pago. Pero las dos plataformas nos ofrecen las mismas posibilidades. Lo vamos a ver después, cómo podemos poner a la venta los mismos productos. Y vamos a empezar con el módulo 1, que es el de WooCommerce. Vamos a empezar a hacer una instalación y vamos a empezar a instalarlo y ver cómo podemos vender esos productos. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis utilizado WooCommerce antes? Vale. Bueno, mitad y mitad, estamos ahí. Bueno, WooCommerce es un plugin que pertenece a Automatic y lo que hace es convertir una instalación de WordPress en una tienda online, para resumirlo mucho, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en una instalación real de WordPress, vamos a descargar WooCommerce y lo vamos a instalar. Como muchos ya lo habéis instalado alguna vez, no vamos a pararnos mucho en la instalación, vamos a hacer una configuración rápida y a partir de ahí vamos a ir creando los productos y convirtiéndolo en servicio. ¿Os parece? Pues venga, si me cambias aquí, Pablo, voy a pasar a mi ordenador y lo vamos a explicar sobre la marcha. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Ahí está. La ha costado, pero ha aparecido. Bueno, pues esto que estáis viendo en la pantalla es una instalación de WordPress donde yo he insertado un plugin con el que he metido tres tablas. En realidad es un plugin para crear tablas de precios. Y en este caso, el ejemplo que vamos a hacer, vamos a crear una consultoría que va a tener un pago único, lo paga una vez, se le presta el servicio y se acabó. Adiós. Vamos a tener una mentoría en la cual el cliente va a tener que reservar una hora y una cita antes de pagar y vamos a crear una asesoría fiscal. Por ejemplo, ¿no? Estas son tres cosas que se me han ocurrido a mí, pero se pueden hacer innumerables. La asesoría fiscal, pues, va a ser un servicio que va a ser recurrente en el tiempo. Entonces, vamos a cobrarle 30 euros mensuales y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, nos vamos hasta nuestro backend, aquí nos vamos a ir hasta plugins y en este caso tendríamos que buscar e instalar FoodCommerce. Yo ya lo tengo descargado, lo que voy a hacer es activarlo y va a salir el personalizador. Bueno, lo primero que tendré que configurar, pues, evidentemente será el país. Y vamos a inventarnos la dirección. La moneda, súper importante para que después los productos ya aparezcan con la moneda que queremos venderlo. Y después, esto es también muy importante. Me pregunta si voy a vender productos físicos, productos digitales o ambos. Bueno, pues, en este caso, como lo que voy a hacer es vender servicios, no son productos físicos. Por tanto, no me interesa el stock, ni el almacenaje, ni nada. Lo que voy a vender son productos digitales, que son servicios. Por tanto, marcamos esto. Damos a siguiente. Y lo siguiente sería configurar la pasarela de pago, como os he explicado antes. Por defecto, aparecen aquí dos pasarelas, que son las más utilizadas para cobrar al cliente, que son Stripe y Paypal. Si alguien está pensando en montar un comercio electrónico, yo recomiendo que lo utilice con Stripe. Las comisiones que cobran son mucho más inferiores. Paypal cobra absolutamente por todo. Y a fin de cuentas, si empiezas a sumar, cuando hayas hecho las ventas de un mes, las comisiones que le tienes que dar a Paypal, pues ves que lleva un pellizco bastante importante de dinero. Entonces, yo recomiendo siempre elegir Stripe. En este caso, lo que voy a hacer es desmarcar las dos, porque no voy a configurar la pasarela directamente. Y lo que voy a hacer es poner un pago por transferencia bancaria para hacer los ejemplos. Continuamos con el asistente. Bueno, aquí el que no haya instalado antes WooCommerce, cuidado, porque el enganche es muy atractivo. Aquí aparece primero una llamada a la acción que pide que instale este plugin que vale para que se calcule los impuestos automáticamente. Olvidaros de esto, no lo marquéis. Esto no instala ningún plugin de impuestos. Esto lo que hace es instalar Jetpack. Jetpack es un plugin que pertenece a Automatic y que después, una vez que ya tienes Jetpack instalado, si quieres activar los impuestos automáticos, tienes que descargarte otra opción y pagar. Entonces, esto, a no ser que vayáis a vender a muchísimos países, al extranjero y tengáis que controlar mucho los impuestos, de esto olvidaros. Damos a saltar este paso. Aquí me vuelve a salir para instalar Jetpack. Vuelvo a saltar el paso. Y ya estoy casi, casi listo para empezar a vender. Aquí sería para importar productos si ya los tuviera de alguna lista o crear productos nuevos. Simplemente dando este botón que pone aquí ya podemos empezar a crear productos, como estáis viendo. Y bueno, pues esto que sale en la pantalla es el editor como si fuera una entrada o como si fuera una página. Simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el primer producto, que sería una consultoría. Aquí ponemos un texto de ejemplo. Y aquí tendríamos que empezar a configurar los precios. Bien, fijaros que de momento lo único que me da es la posibilidad de vender productos simples, agrupados, externos o de afiliado y productos variables. Bueno, pues en este caso es un producto simple y es un producto virtual, como hemos explicado antes. Entonces, voy a marcar esa casilla y le voy a poner el precio, que eran, si no recuerdo mal, 89,90, por ejemplo. Respecto a inventario, productos vinculados, atributos y avanzado, ahí no voy a tocar nada de momento porque es un producto que lo paga, cuesta 89,90, se le cobra la pasarela de pago y se acabó. Ya luego yo contactaré con él, con el formulario que me llegue y demás, pero no tengo que hacer nada más. Bueno, ponemos una descripción, le añadimos una imagen si queremos. En este caso es una consultoría. Bueno, pues vamos a poner este, por ejemplo. Vamos a publicar. Y ve el producto. Y ya tenemos un producto puesto a la venta. Es un servicio, es una consultoría. Así de sencillo. Esto no tiene más. El producto simple, que en este caso es un servicio que no tiene ningún secreto, pues lo único que hemos hecho ha sido meterlo como producto y marcarlo como producto digital. Y ya tenemos el servicio creado. Bueno, le damos a añadir al carrito. Ya el cliente va al carrito. Y desde aquí, pues simplemente finaliza la compra. Hace el pago, en este caso con transferencia que hemos puesto. Rellena los datos. Le da al botón de realizar el pedido. Y automáticamente el pedido queda realizado. ¿Vale? Venga, pues este es el producto normal, el producto digital simple, que no tiene ningún tipo de lío. Vamos ahora a ir hasta el segundo producto, que era una mentoría. Y este es un producto... Vamos a pasar primero al de asesoría mejor y vamos a dejar el último, el de mentoría. Vamos a hacer el producto recurrente. A ver, no quiero añadir una entrada, quiero añadir un producto. Productos, añadir nuevo. Aquí. Vale, hemos dicho asesoría fiscal. Venga. Ponemos la descripción. Este le vamos a poner 30 euros. Aquí. Y le vamos a poner también su imagen. Que va a ser esta de aquí. Publicamos y vamos a ver el producto. ¿Qué va a ocurrir? Pues que como yo en ningún momento le he dicho que sea un producto recurrente, de momento es un producto normal que vale 30 euros. Entonces, lo que tengo que convertir es este producto en un producto recurrente, que se encargue de cobrarle cada X tiempo a través de la pasarela de pago al cliente esa cantidad de dinero. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues como todo, instalando un plugin. Venga, vámonos hasta plugins. Y en este caso vamos a utilizar este de aquí abajo, que se llama WooCommerce Subscriptions. ¿Vale? Vamos a activarlo. Y vamos a volver ahora a los productos. Voy a la asesoría fiscal. Y ahora la diferencia es que donde había puesto producto simple, ahora me voy hasta abajo y busco donde pone simple con suscripción, que es una opción nueva que aparece gracias al plugin que he instalado. Entonces, fijaros que ahora me cambia la pantalla. Igualmente puedo elegir que sea un producto virtual, tal y como había hecho antes. Pero ahora le tengo que poner el precio, que en lugar de ser 30 euros de una sola vez, pues son 30 euros cada, y bueno, pues aquí puedes elegir días, semanas, meses o años. ¿Vale? En este caso son 30 euros cada mes, pues elegimos ahí mes. Y me pregunta cuándo expira. Bueno, no expira nunca. Mientras lo siga pagando, el producto va a seguir estando en posesión del cliente y le va a seguir cobrando los 30 euros mensuales. Si tiene periodo de prueba, pues lo pondríamos aquí. ¿Vale? En el caso de que tuviera 15 días de prueba, pues eso, 15 días lo marcaríamos aquí y se le empezaría a cobrar a partir del día 16. Y en el caso de que fuera una oferta, pues aquí pondríamos el precio rebajado. De momento lo vamos a dejar así, vamos a actualizar y vais a ver cómo ahora ha cambiado. Aquí está. Donde antes aparecía 30 euros solo, ahora pone 30 euros por mes. Con lo cual, si ahora le damos para añadir a la cesta, vamos al carrito. Vamos a borrar el de antes. Pues aquí vuelve a salir 30 euros por mes. Y aquí abajo le explica que el total son 30 euros, su total 30 euros, recurrente 30 euros al mes y que la primera renovación sería el 26 de febrero de 2019. Una ventaja que tiene este plugin es que cuando el cliente se registre en el paso siguiente y cumplimienta aquí todos sus datos, él después va a poder acceder a la tienda y en el histórico de pedidos va a poder modificar la suscripción. Va a poder darla de baja cuando quiera. ¿Vale? Esto es un poco una diferencia entre una suscripción y un membership. En este caso es un producto que se ha vendido a través de WooCommerce y él lo que va a poder hacer es cambiar o cancelar, perdón, esa suscripción a través del área de clientes de la tienda. Con lo cual, si vamos a la tienda, pues ahora ya tenemos dos productos. La asesoría fiscal y la consultoría. Y vamos a ir a por el tercero. Os estáis durmiendo, ¿no? Vamos a crear un nuevo producto. Y este hemos puesto una mentoría. Venga, a esta le hemos dicho que la mentoría son 99,90. Vamos a poner aquí el precio de momento. Le vamos a añadir su imagen también. Que va a ser esta. Perfecto. Y ya tenemos el producto añadido. De momento es un producto simple. No he tocado nada de reserva. Por tanto, tendré que volver a instalar las opciones de reserva a través de un plugin. En este caso nos vamos de nuevo hasta los plugins instalados. Y buscamos un plugin muy interesante que se llama WooCommerce Bookings. Vamos a activarlo. Y vamos a estar los productos nuevamente. Y vamos a buscar el último que hemos añadido, que es el de mentoría. Bien. Aquí nuevamente tengo las opciones de antes más las opciones que me ha añadido el plugin nuevo que he instalado. Con lo cual, ahora no... A ver si ahora quiere esto... Con lo cual ya no es un producto simple, sino que ahora sería un producto reservable. ¿Vale? Esto es muy importante. Producto reservable. Y vuelve a ser un producto... A ver, en este caso dispone de... Vale, esto lo vamos a explicar después. Un producto virtual. Bien. Este plugin añade campos que son distintos a los que estamos acostumbrados a ver en esta pantalla, que es la de productos de WooCommerce normales. Fijaros que aquí me pregunta ahora cuánto tienen que ser los bloques fijos. Es decir, cuando el usuario vaya a comprar o a contratar este producto, le va a aparecer un calendario en la pantalla para que elija fecha y hora. Y yo tengo que establecer cada bloque reservable cuánto tiempo va a durar. Es decir, va a ser una hora, dos horas, una semana, un día, dos días, etc. En este caso, por ejemplo, voy a poner que la mentoría, que es lo que estoy haciendo, tiene una duración de dos horas. Por tanto, lo que voy a hacer es crear bloques de dos horas, que son lo que el cliente va a reservar. Entonces, aquí lo que tendré que decir es que son bloques fijos de dos horas. Ahora me pregunta, ¿el calendario quieres que el cliente lo vea siempre o que solamente le aparezca cuando a él haga clic? No, quiero que lo vea siempre. ¿Por qué? Porque le va a llamar la atención cuando entre a ver el producto y seguro que va a buscar ahí la fecha. Entonces, lo voy a dejar siempre visible. ¿Requiere confirmación o es una reserva inmediata? Esto es muy importante también. Cuando un cliente hace una reserva, si nosotros no marcamos o no configuramos estas casillas, por defecto el producto va a venderse en esa fecha y hora. Es decir, si es una consultoría que ha contratado para dentro de un mes a una hora determinada, a no ser que yo marque esta casilla de que yo tengo que confirmar que tengo hueco, el producto se va a vender para ese día y hora. Con lo cual, si yo quiero confirmar esa reserva antes, tengo que marcar esta casilla. Esto ya es opcional según el producto que sea. Imaginaros que es una peluquería que solamente vende citas por internet. Pues entonces te puedes acoger perfectamente a una reserva automática. Pero si en esa peluquería dan citas también de día, o sea, perdón, también en el local y a través de internet, pues puede ser que la hora que haya elegido el cliente en la aplicación no esté disponible cuando llegue el momento. Entonces, esto, pues cada uno ya que marca ahí lo que considere. Y después, respecto a las cancelaciones, pues también puedes elegir si quieres que la reserva sea cancelable en un periodo de tiempo determinado, es decir, con una antelación a la fecha que ha marcado, o si no quieres que sea cancelable. Con lo cual, si el cliente no va, pierde el dinero. En el caso de que marquéis que sí se puede cancelar, pues tendríais que poner aquí qué tiempo máximo es el que le vais a dar para que cancele. Podemos poner, por ejemplo, una semana, podemos poner siete días. Si el cliente me cancela la cita con siete días de antelación, va a recibir la devolución del dinero. Si pasan los siete días, es decir, faltan seis, cinco, cuatro, el cliente no va, porque no va a querer ir o no va a poder ir, pero yo no le voy a devolver el dinero, no va a poder cancelar esa reserva. Venga, pues este producto tendríamos ya configurado todo lo que es el precio. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a guardar antes, por si acaso. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar la disponibilidad, que sería esta pestaña nueva que se ha añadido aquí cuando hemos instalado el plugin. Damos aquí a disponibilidad y entonces nos pregunta el número máximo de bloques por reserva, es decir, cuántos bloques puede reservar en una compra el usuario. Pues evidentemente si hemos puesto un bloque de dos horas, solamente va a poder reservar uno. Si hubiéramos puesto bloques de una hora, podría reservar hasta dos. Pero como hemos puesto que cada bloque dura dos horas y la mentoría hemos puesto que son dos horas, pues entonces cada cliente en cada compra solamente puede reservar un bloque que equivale a dos horas. Más cosas. Dice bloques mínimos reservables para el futuro. Bueno, esto que está muy mal traducido. Esto quiere decir cuánta antelación vamos a permitir para la reserva. Si aquí ponemos, por ejemplo, 30 días, pues quiere decir que le va a aparecer 30 días a partir de hoy en el calendario para que en esos 30 días pueda elegir la fecha que quiera. Y luego me dice, requiere un periodo de intervalo de tantas horas entre reservas. Es decir, si entre que una persona reserva o entre que atiende a una persona y que atiende a la siguiente quiero que pasen determinados minutos, en este caso no se pueden poner minutos, tienen que ser horas, pues si aquí establezco una hora, quiere decir que desde que una persona haya reservado hasta que pueda reservar la siguiente, tiene que transcurrir una hora. ¿Vale? No se pueden poner minutos. A ver, después dice regulación adyacente. Vale, esto nada. Bueno, después me dice si todas las fechas quiero que estén disponibles o no. Bueno, por defecto vamos a poner que sí, que aparezcan todas las fechas disponibles. Aquí no vamos a poner reglas de momento, nada. ¿Y a qué hora va a tener lugar la primera reserva? Pues si abro el negocio a las 10 de la mañana, pues por ejemplo, o me levanto a las 10 porque es un negocio online, pues por ejemplo, las 10. Actualizamos para guardar cambios. Vale, fijaros ahora lo que pasa cuando vemos el producto. ¿Vale? Este es el mismo producto que tenía antes, pero ahora no puedo añadirlo a la cesta si antes no he elegido un día y una hora. Vamos a elegir, por ejemplo, ese día. Y aquí puedo elegir la hora que quiera desde las 10 de la mañana. Por ejemplo, vamos a poner esta. El coste no se lo he puesto, se lo tenía que poner después. Y le damos a comprobar. Bueno, comprobar no es comprobar, sino que lo que he hecho ya ha sido reservarlo. Si os dais cuenta, ya aparece ahí en el calendario, cuando ya he hecho una reserva, ya aparece marcado la mitad del día en rojo. Esto quiere decir que ese día ya tiene partes reservadas, que no están disponibles todas las horas. Con lo cual, si ahora vamos al carrito, pues ya aparecería el producto agregado. Vale, sale a cero porque hay que añadir el precio. Vamos a ver. Aquí. Esta pestaña, antes el precio lo poníamos aquí arriba. En el momento que hemos puesto producto reservable, aquí abajo se ha agregado esta opción que pone costes. Y aquí me pide el coste de cada bloque. Como cada bloque son dos horas, pues el precio en este caso serían 99,90. Actualizamos. Este lo vamos a borrar porque ya lo había añadido antes. A ver, ¿por qué sigue saliendo gratis? Muy mal. Es que el coste es el mismo. Bueno, esto es porque no hemos configurado los impuestos y todo eso para ahorrar tiempo. Pero si hubiéramos configurado los impuestos, la base sería sin los impuestos. Vamos a actualizar ahora. Nada, pues ahora no quiere poner precio. Es que la ha borrado. Es que yo creo que no está guardando. Bueno, no funciona la actualización, no sé por qué. Bueno, pues no actualiza, pero vamos, no tiene mayor ciencia. Bien, con esto tendríamos ya creados los tres productos. La asesoría con un pago recurrente, la consultoría con un pago único y la mentoría con un pago con reserva previa. Ahora, puede ocurrirse el caso de que el servicio que tiene un calendario previo lo presten varias personas. Es decir, tengo una peluquería y trabajan dos personas. Entonces, cada una tiene un turno, por ejemplo. Por ejemplo, pues podemos establecer dos personas para que el usuario cuando va a hacer la reserva elija o bien el turno que quiera o bien la persona que quiere que la atienda. Cosa que también se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues para eso nos vamos a ir hasta esta opción que pone aquí reservas y dentro de ella tenemos que irnos hasta recursos. Cada recurso es cada persona que le va a atender. En este caso podría llamarse peluquero, podría llamarse mentor o podría llamarse lo que queráis. Vamos a añadir el recurso, vamos a poner un nombre y lo que tenemos que establecer es el rango de horas a las que va a trabajar o no va a trabajar esa persona. Por tanto, damos este botón que pone añadir rango y aquí podremos elegir días de la semana, días del mes o meses. Por ejemplo, podemos elegir intervalo de la semana y podríamos poner que, no, perdón, semana no, días, a ver. Aquí. Vale, podemos poner que esta persona, Pepe, trabaja de lunes a viernes, por lo tanto sería reservable. Vamos a guardarlo y vamos a añadir otro rango y le vamos a decir que en el intervalo de días de sábado a domingo no es reservable. Y le vamos a dar prioridad 1 para que primero tenga en cuenta los días que no va a poder reservar con esta persona. Y vamos a actualizar. Vamos a añadir otro recurso. Y vamos a poner Lola. Y ella va a ser al contrario. Ella va a trabajar de sábado a domingo, va a ser reservable. Y de lunes a viernes no va a ser reservable. Y le vuelvo a dar prioridad 1. A ver, esto se lo actualiza. Vale. Vuelvo ahora a los productos de WooCommerce. Voy a volver a buscar el mismo de antes. Que es el de mentoría. Y aquí voy a marcar esta casilla, que antes no he marcado, que pone dispone de recursos. Los recursos, recordad que son los nombres de las personas que hemos añadido. Por tanto, vamos a avisar a WooCommerce en este caso, de que este producto tiene asignados recursos. Por tanto, vamos a marcar esta casilla. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale, fijaros. Al marcar esta casilla, se me activa aquí otra pestaña a la izquierda que pone recursos. ¿Vale? Entonces, cuando hago clic aquí, me dice etiqueta. Bueno, pues si hemos dicho que es una peluquería por poner el ejemplo, pues vamos a poner peluquero. Y ahora, ¿vamos a decir que el cliente pueda elegir con qué peluquero quiere hacer el servicio o vamos a asignarlo automáticamente dependiendo del día que elija? Pues podemos probar las dos maneras. Vamos a dejar que lo elija el cliente. Y aquí donde pone nuevo recurso, vamos a darle donde pone PP y damos a añadir. Entonces, me está añadiendo a PP justamente para este producto. Y voy a hacer lo mismo con Lola. Le vuelvo a dar a añadir. Y aquí le vuelvo a poner el precio. Voy a actualizar. Si quiere. Pues nada, este producto se ve que no quiere actualizarlo. Pues nada, este producto se ve que no quiere actualizarlo. Pues imagino que si no lo guarda tampoco me va a dejar verlo. No. A ver, si es que esto te lo veo bien. ¡Gracias! Gracias.